Buenos días, es sábado y estamos aquí en Tepic, Nayarit y quiero enseñarles a la princesa que se quedó bien dormidita conmigo, yo la pude dormir hoy, y estamos aquí en Nayarit porque es el cumpleaños, el cumpleaños, la graduación de mi cuñada y ahorita se fue para arreglar, y aquí está baby chiquito, saluda baby chiquito. Hola. ¿Qué haces? Llego cargual. Y aquí estamos, ahorita ya vamos a empezar a arreglarnos todos, mi cuñada se fue a arreglar, porque ya es tarde, son las 12 del día, y la misa empieza a las 6, sí, a las 6, entonces ahorita andamos arreglando los bigotes, fue a dejar a mi cuñada a lo de la estética. Y pues bueno, nosotros ahorita nos vamos a empezar a bañar y arreglar y todo eso, para la fiesta. Ayer nos venimos a las 7 de la tarde y llegamos aquí a las 2 de la mañana de Querétaro y 1 de la mañana de aquí de Tepic, así que si me ven con estas caras es por eso. Y bueno, pues hay que empezar a arreglarnos y hacer todo eso. La princesa, el príncipe no me quería, pero ahorita hasta lo pude dormir, bien linda que es. Bueno, vamos a arreglarnos, ahorita nos vemos todos guapetos. ¿Quién es esa princesa? ¡Ay, esta es muy guapa! ¡Guau! ¡Ay, casi me caigo! Y acá está lluvia. ¿Ya no se nos olvida nada? ¡Creo que no! Aquí está, baby, chiquito. No, aquí está. Aquí está Luis, saluda. Mi amor, tu saco. Ya le echó. Pues la llave. Y ya estamos todos guapos, ¿verdad, preciosa? Saluda, saludan todos, ¿eh? Dile hola. ¡Ay, ay, ay! Todos van a querer ver este video por esa princesa tan chula. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so... Ya estamos aquí en el salón y estamos esperando... ¡Ay, no me veo! A mi cuñada. Aquí ya nos vemos. Estamos aquí esperando a mi cuñada en el salón. ¡Ay, esa luz se me hace y mis ojos se vean hermosos! Aquí está Baby chiquito con su pose de galán. Ahorita vamos a ver porque llegamos juntos, pero ellos se fueron a estacionar el carro con la Baby y nosotros aquí ya luego nos bajamos y todo. Y aquí estamos. Vamos a ver qué tal va la noche y vamos a estar chiqui 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 chiqui, ¿no? Sí. Va a ser todo un trompo. ¡Ay, sí! Ya tu papá va a bailar como trompo. Aquí está Jose. Saluda a Jose. Lluvia de nuevo. ¡Hola, Baby Momora! ¡Hola, Baby Momora! ¡Luis! ¡Alguna mano se pone moments fì chiqui 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 chiqui! Y ya tu Video de nuevo. ¡Luis! Entrevieraando. Les Mis 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 pulled No, 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 no. Es hermoso. Sí. Así proban ahora el tiempo. Me daba si hubiera encantado al ensanado. ¿No te escuchaste? Sí, sí, sí. Me senté a ver, siguiendo con el protocolo, pasaré lista y se van pasando chicos y los volumen por favor al frente. Una vez que no, no, no. Una vez que se marchó a la cabeza, aquí se rompe. No, 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 no. ¿Quieres darme las palabras? ¿Para estar bien? Sí, sí. Dice que estás dispuesto ya estábamos en contacto, puede ser salir mi casa. ¿Quieres darme las palabras? Bien muchachos, hoy culmina una etapa más de sus vidas, muy trascendente, y por emprender otra que van a conseguir consolidarse más como profesionistas, en el área que ustedes decidan seguir preparándose o en el área de la moral. Pero lo más importante que esto es a partir de hoy, ustedes van a dividir un grupo de sus vidas. Tenga valor, no tenga miedo, no tenga miedo a equivocarse, pero también rectifiquen y ante todo, siempre sean humildes y responsables. Bien, me cuesta mucho trabajo expresar el cariño, que les tengo el agradecimiento y me dan acordado por este honor de ser su madrina y quiero decirles que todos ustedes son personas muy capaces. Por último, ya deseo finalizar, y quisiera finalizar con un consejo que considero muy elemental y lleno de sabiduría. Y lo mejor es que dicho consejo solo causa de dos palabras. Dos palabras que los seres humanos muchas ocasiones olvidamos ponerlas en práctica. Yo les pido a ustedes, mis ayudados, mis jóvenes graduados, que lo intenten y no se cansen de hacer esto el resto de sus vidas. Sean felices. Este es un gran día y de ustedes depende llenar su vida de estos grandes días. Muchas gracias. 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 Gracias.